A veces sin darme cuenta no respiro Cuando tengo sed me da por comer Mezclo lo que me parece y lo digo Cuentas lo que no es normal ya por cuánto vas Tengo ganas de gritar trago trago Irritada la garganta me sale un curioso líquido salado Puede que no sea nada fácil lo reconozco Tampoco es que esté sola he visto a otros Lo reconozco Lo reconozco Lo reconozco Si mis pies me piden irme yo me quedo En lugar de pensar bien me la pónteme Soy un cúmulo de cosas amontonadas Coge lo que te va bien ya por cuánto vas Tengo ganas de gritar trago trago Irritada la garganta me sale un curioso líquido salado Puede que no sea nada fácil lo reconozco Tampoco es que esté sola he visto a otros Lo reconozco Puede que no sea nada fácil lo reconozco Tampoco es que esté sola he visto a otros lo reconozco 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 Gracias.